Hey que onda gente como están aquí Evil Goh y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo vídeo bueno como les dije en el vídeo donde dimos la noticia de que AMC terminaba The Walking Dead que dejaran sus preguntas sobre el final de la serie o lo que hablamos a referente en ese vídeo y en otro las estaríamos respondiendo con información oficial de AMC y también les diré lo que yo opino de manera personal jose miguel pregunta crees que The Walking Dead tendrá un final digno no habrá un final en lo que es la serie a la altura de lo que muchos esperan se confirmó un spin-off de Daryl y Carol con eso ya nos dicen que la historia de estos personajes no terminará en The Walking Dead supongo que la mayoría quiere saber en especial de Daryl cómo terminará su historia pues ya está confirmado que en The Walking Dead la serie eso no lo veremos ahora tampoco se va a cerrar la historia de Rick eso vendrá después de que termine The Walking Dead así que lo que es digno para la serie que duró 11 temporadas no creo que llegue a pasar habrá muchos huecos que van a quedar abiertos ese final digno seguramente si va a llegar a pasar pero en lo que ya vendría siendo el final del universo en lo que yo creo va a ser la tercera película de Rick tu sombra forever y moja moja preguntan crees que Rick regrese en los últimos episodios ya Rick no regresa a la serie con su familia y amigos de las comunidades será al revés ellos irán a donde está Rick como les dije lo que yo creo va a ser la tercera película Daniel Romero pregunta qué pasaría si hubieran alargado más de la cuenta la serie esa pregunta va a ser respondida cuando inicie el spin-off de Daryl y Carol ya que va a ser prácticamente la continuación de la serie digamos un The Walking Dead 2.0 Wolfie cuando Gimple dijo que The Walking Dead duraría 10 años más se refería al universo lo de Gimple como les dije es un trabajador aquí lo importante es lo que digan los dueños de IMC los que ponen el dinero para que la serie siga produciéndose Joshapan había dicho que querían llevar a The Walking Dead por 10 años más que tienen un plan para desarrollarla pero al parecer lo más seguro es que aquí se refirió al universo es posible que con tanto contenido que anuncian ahora películas spin-offs más series la franquicia dure algo aproximado a esa cantidad de años como les dije en uno de los vídeos anteriores esto de terminar The Walking Dead lo deben de hacer para ahorrar presupuesto acabas la historia de los otros personajes y te quedas con la base Daryl y Carol un The Walking Dead centrado en dos de tus personajes más importantes al no tener los demás personajes pues esos de IMC se ahorran un buen dinero y seguramente la audiencia no varía mucho mister soldier pregunta crees que lleguen a hacer un cambio me refiero a que llegaran a cambiar de opinión como las películas de Rick dijeron que la primera saldría este año pero esta situación que estamos pasando lo han cambiado puede que llegaran a cambiar de opinión o puede que suceda una situación solo es una pregunta teórica saludos es una pregunta bastante interesante si IMC se echa para atrás y de aquí un año sale y dice que se cancela la cancelación de la serie suena raro pero así sería mi opinión es que aunque no descarto la idea esos de IMC están muy locos y son muy impredecibles pero no lo creo esto como lo dije en la pregunta anterior lo hace IMC para ahorrarse dinero los números de The Walking Dead ya no son lo que eran antes y ya no está rentable el dinero que se le invierte hay muchos personajes y a cada uno de ellos tienen que pagar IMC supongo que el que le lleva las cuentas IMC o incluso el mismo Gimple alguno le propuso la determinar la historia de los demás personajes o hacer una pausa con ellos para finalizar su historia ya en la tercera película de Rick pero continuar con un spin-off la serie de Daryl y Carol va a ser la continuación de The Walking Dead estará Daryl como más del 50% de la gente la sigue viendo por este personaje en ese punto los de IMC no son nada tontos conservan a Daryl y por ende también se pueden llevar al otro personaje con quien más química ha tenido en la historia que sería Carol es por todo eso que veo muy difícil que IMC se eche para atrás esto lo hacen para bajar por mucho el presupuesto de la serie ya no pagan a tanto actor aunque como les he dicho si lo hacen bien y se trata de buscar a Rick pueden mostrar cosas diferentes a lo que hemos visto reinventarse básicamente. ¿Tomis los spin-off van a continuar indirectamente la historia de The Walking Dead o van a crear nuevas historias pero en el mismo universo? salúdame, saludos Tomis, lo de Carol y Daryl van a continuar con la historia y lo de Tales of The Walking Dead puede que continúen con la historia de los demás personajes ya sea en cómo hayamos terminado The Walking Dead, este es otro motivo del porqué será un final abierto o puede también que sean historias diferentes de personajes nuevos como ya dijeron. Diego, Rafael, muchos dicen que no habrá películas de Rick, ¿tú qué opinas? ¿Es un hecho de que van a ver? no sé cuánto tarde pero van a salir, ahora sí que allí aplica la frase de Rick no será hoy no será mañana pero van a salir, incluso hace unos días Andrew Lincoln contó una anécdota donde confirman que están trabajando en las películas, ya en otro vídeo más adelante hablamos de lo que dijo Lincoln. ¿Homa Tokita, bro, entonces técnicamente terminaría hasta 2023 porque sale siempre una parte en un año y lo último sale hasta el siguiente? Bueno, The Walking Dead finaliza en 2022, 2023 inicia la serie de Daryl y no creo que sea solo una temporada tengan en cuenta que va a estar Daryl, mínimo la veo dos temporadas a esta serie así que en 2025 puede llegar a terminar el universo. Nico Aguilar, Rick no llegará a la serie, no se reencontrará con Daryl, no verá Negan, tengo muchas dudas. A la serie no regresa y todo eso que mencionas es posible que pase en la tercera película de Rick. AK-477, ¿crees que al final muera Daryl? Saludos desde Chile. Saludos AK-477. Estoy un 50-50, puede que sí, puede que no, aunque yo no veo ningún problema que lo hagan pero si lo hacen debe ser en lo último de prácticamente todo. Leonardo Zahid, una pregunta, no sé si veas este mensaje pero no tengo nada que perder ¿Van a tener series diferentes de cada personaje? ¿Y esas series van a salir en la serie de The Walking Dead o en otras? ¿No precisamente series de cada personaje? ¿Los únicos serían Daryl y Karol? ¿Van a ser como capítulos individuales contando historias de personajes que ya existen o nuevos? ¿Y la segunda pregunta, no van a salir en The Walking Dead? ¿Será contenido aparte como los webisodios de Hannah en la bicicleta, el hospital de Rick y todo eso? Juanescrack78, hola mi pregunta es ¿Es posible que AMC después de las películas de Rick anuncie una nueva serie que se trate de otros sobrevivientes muy distintos en otra parte del mundo? ¿O así sea otra serie que se trate de otra cosa? ¿Una serie con personajes en otra parte del mundo y que no tenga nada que ver con The Walking Dead pero con el mismo universo? ¿Por qué si lo conectan eso ya sería Fear? ¿Si llegan a crear un proyecto diferente a lo que ya hemos visto puede funcionar? A mi en lo personal me gustaría ver una serie del inicio, de que pasó ese mes en el que Rick estuvo en coma quizá allí pudieran hacer una serie con eso, con otros personajes y contar el brote pero esta vez bien contado, no como Fear pero bueno gente hasta aquí la vamos a dejar hay más preguntas muy interesantes haré una segunda parte y si tienen alguna pregunta que no se haya dicho aquí claro sobre el final y lo que puede pasar escriban en la caja de comentarios la palabra pregunta y después ya escriban lo que quieran preguntar para que ya yo lo filtre y lo encuentre más rápido en la caja de comentarios su pregunta ¡Gracias! ¡Gracias! Un enorme saludo para cada uno espero que se la estén pasando excelente así que por mi parte ha sido todo nos vemos en el siguiente